Nada, nada, simplemente comentaba un suscriptor, a ver... Bueno, en esencia que yo había dicho que si atacaban Crimea iba a haber como una guerra nuclear o algo así. Sí, yo desde luego a lo largo de la guerra he dicho muchas cosas. Puede que igual al principio de la guerra cuando pesaba esa amenaza, ese tipo de amenaza y cuando no se habían superado tantas líneas rojas lo dijera, desde luego hace mucho tiempo que eso lo dábamos por descontado que se iba a atacar Crimea. Simplemente eso. Si te parece, vamos con el siguiente eje, porque fue el eje en el que se avanzó más y ha ocurrido algo que yo he visto a poca gente comentar. Este es el eje de Velika-Novosilka, que había una especie de colchón. Se avanzó muchísimo más y es donde más áreas ha conquistado. Prácticamente desde Velika-Novosilka se fue tomando los pueblos de Neskuchne, Makarivka, Estaromayorske y el último, si no recuerdo mal, fue Uroshaine. Aquí ha ocurrido algo tremendamente interesante en mi opinión. Bueno, os voy a decir el qué. Primero, esta área está al norte, si nos alejamos, este saliente está al norte de Verdiansk, que hubiera sido otro punto que podría ir en dirección, en lugar de Melitopol, Verdiansk. Y también está en dirección a una ciudad que está, un pueblo, es un centro logístico prácticamente, un centro de comunicaciones, un centro, no es una población muy grande, pero también está fortificada, y no es casualidad, en 360 grados, que es Vilmak. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí lo que ha ocurrido es que la distancia a las fortificaciones, entre comillas, de la línea Surovikin era mucho más ancha, era una distancia de muchos más kilómetros, y lo que ha pasado, y lo que ha pasado, y hay poca gente comentándolo, es que los rusos, en estos cinco meses, han construido toda esta área, hasta una población que está en este punto, más o menos. Estás bien informado, ¿eh? Está más o menos aquí, que se llama Zoria, Zoria, con Z, no Zoria, no Zoria de España. Bueno, hay unas fortificaciones que se han construido durante estos cinco meses, y lo que han hecho es que prácticamente ahora, en lugar de tener una única línea, la línea Surovikin tiene una línea doble también, al norte de Vilmak, y también al norte de Berdyansk. La finalización de esta línea, yo no sé si es casualidad o no, ha coincidido con que en este eje de avance, que había sido, entre comillas, el que más se había profundizado, también se había profundizado más, porque, entre comillas, era el que había menos, había más distancia hacia las fortificaciones, con lo cual, no estás comparando manzanas con manzanas. Pero todos estos dejes de avance aquí, llevan prácticamente cinco semanas en el que no ha habido ni un kilómetro de movimiento. Ni un kilómetro de movimiento. Este segundo eje de avance de la contraofensiva, ¿cómo lo valoras y cómo interpretas en el que prácticamente llevamos cinco semanas sin que haya ocurrido nada? Yo entiendo que al principio era un eje de apoyo, incluso si hubiera salido muy bien, podrían haber hecho más énfasis aquí. Pero bueno, está claro que los ucranianos buscaban la vía más rápida para llegar a Crimea, ¿no? Y al final, el coste que supone avanzar en la zona de Berbó, Berrobotín y todo eso es tan grande que han centrado más sus esfuerzos, si cabe allí, como es lógico, los refuerzos, ¿no? Por eso, el mal estado de la 47, brigada mecanizada, forzó luego a la introducción de otras unidades, como la 46 o la 82, precisamente. Entonces, bueno, tienes que ir priorizando, mantienes un eje secundario en Bahmut, mantienes cierta presión también en lo que era el eje de Belica-Novosilka, en el que nuevamente la geometría de ese saliente, pues, permitió obtener, yo creo, una victoria táctica. Y por último, una cosa muy interesante, no hay mucha gente que está al tanto, efectivamente, de lo que has comentado. De hecho, si no recuerdo mal, esas defensas que están al sur de Vilmak, una parte también es... Sí, también se han construido más al sur de Vilmak. Efectivamente. Y en la misma Berdiansk se ha fortificado más Berdiansk también. Efectivamente. Y no sé si algún seguidor que esté por aquí recuerda, antes de la ofensiva, hablábamos de que el punto quizás más vulnerable, toda la defensa rusa del corredor estaba donde ha marcado Jordi más o menos esa flecha azul, porque incluso las defensas que estaban al norte tampoco estaban tan completadas. Entonces, la cuestión, lo interesante es que esas defensas que ha marcado Jordi con azul, se completan, hasta donde sabemos, precisamente a lo largo de agosto. Y era un mes en el que ya había mucha presión en la zona de Verbove. Con lo cual te indica, vamos a ver, tienes unos recursos de ingenieros escasos, construir estas líneas lleva tiempo, tienes mucha presión en ese saliente, y así te sientes con la confianza de seguir reforzando una zona en la que no ha habido un ataque tan profundo por ahora. Ese fue uno de los indicativos, uno de los indicadores que tomé precisamente para ver que lo del saliente no de muy mal, siempre puede haber un error de juicio, por lo que sea, una dinámica burocrática que lleva a que eso se siga construyendo, aunque ya no debiera ser tan prioritario, pero era un indicador claro de que o muchos equivocaban los rusos, o se ve que demostraban como mucha confianza en que eso no iba a ir a más, ¿no? Bueno, es uno de los indicadores, también han pasado otras cosas, y de hecho podemos hablar luego de la batalla en el Mar Negro si quieres, pero bueno, no me entretengo más, disculpa. Me gustaría preguntarte si crees que este eje es un eje que era, como has dicho, de apoyo, y prácticamente después de que además se ha fortificado la parte más débil del mismo, es un eje en el que no se va a profundizar, es una cuestión de que también dividir las fuerzas en tres ejes les va a restar efectividad, es una cuestión de que al principio era interesante amagar por puntos distintos para encontrar el más concreto, el que ya tenían planeado probablemente que era más atractivo, pero una vez superada esa fase de amague, esto ya no tiene sentido. ¿Crees que se va a profundizar aquí en Belicano-Vosilca, o a menos de que prácticamente ese eje sin fuerzas, porque se ve en muchas tropas, este eje no se va a avanzar? Como vas a... claro, a ver, la lógica inicial, ¿cuál era? Guerra de movimientos, vamos a lanzar un ataque más tradicional, también tenía mucho sentido porque lo que buscabas era poner a prueba esos MOVICs, esas líneas defensivas, porque igual se derrumba, ¿no? ¿Quién sabe lo que iba a pasar? Entonces, como ibas a lanzar una guerra de movimientos, lo que te interesaba era forzar a Rusia a dispersar al máximo su esfuerzo. Por tanto, lo que dices es, venga, le abro tres frentes, además en uno con una ventaja muy grande, en Belicano-Vosilca, y así cuando dispersen más sus fuerzas yo puedo lograr quizás una ruptura, hacer guerra de maniobras al fin y al cabo. Claro, en el momento en que veo que esa lógica difícilmente la debo sostener en el tiempo, paso más a una lógica de guerra de desgaste, lo que sucede es que, claro, yo no tengo tantos números como Rusia, ¿no? Entonces tengo que jugar con menos efectivos. Por tanto, me interesa tenerlos más concentrados, concentrar mi alta tecnología, porque al final tengo mucho material soviético, ¿no? Entonces quiero concentrar lo mejor de mi artillería, lo mejor de mis sensores, en un sector muy concreto y ya jugar un poco a la batalla de desgaste, ¿no? Al final, por ejemplo, la lógica de la batalla de Verdun, cuál fue la lógica de la batalla de Verdun, que Falkenhayn, por cierto, engañó al Kaiser para librar esa batalla, le dijo que había unos objetivos y que iba a ser una especie de guerra de maniobras, cuando parece que él preparó todo, pero hay debate histórico sobre esto, pero preparó todo para que fuera una batalla en la que la lógica era, mira, yo voy a tener una geometría que me favorece, voy a concentrar ahí más artillería, y por números o por cada baja que yo tenga el otro va a tener más, entonces al final les vamos a desfondar dentro de un periodo de tiempo. Bueno, pues al final eso un poco es la lógica, yo voy a concentrar aquí mis ataques, Rusia se va a ver obligado a concentrar ahí sus defensas y yo voy a concentrar mi potencia de fuego ahí y vamos a desgastarles, ¿no? Entiendo que la lógica inicialmente era de batalla de desgaste, no de guerra de desgaste, es decir, la lógica era voy a desgastarles hasta el punto en que esto habrá oportunidades para hacer guerra en maniobras, por tanto el objetivo final era hacer guerra en maniobras. Por eso creo que ya la ofensiva como plan, pues, simplemente estamos en una guerra de desgaste, ¿no? Los dos bandos tienen tal cantidad de fuerzas que pueden reforzar y mantener la defensa en casi cualquier lugar, más o menos. Puede haber algún avance puntual y tal, pero hasta que no se rompa ese equilibrio de fuerzas estratégico no va a haber una gran ruptura. El frente del que hablábamos, Berica-Novosilka, sí tiene oportunidades, yo creo, interesantes por nuevamente la geometría del frente, una serie de cosas, pero claro, yo creo que la lógica de lo que hay que jugar ya es por parte de las partes y en particular de Ucrania es esto es una carrera de fondo, intenta preservar todas las energías que puedas y ya no te centres en avanzar ni en nada. Céntrate en infligir todas las bajas que puedas, en aguantar incluso algún año y acumular fuerzas hasta que llegue el momento en el que puedas plantearte seriamente romper un frente, ¿no? Pero bueno, esto es la idea. Puede suceder que se abra ese frente, parece que los rusos creen que puede suceder, ¿no? Pero me parece improbable, desde mi punto de vista. Si te parece, vamos al tercer eje, además ha sido la batalla más simbólica de lo que llevamos de guerra, es el eje de Mahmoud. Ha sido el tercer, diría que el tercer punto de avance, sobre todo donde más éxito ha tenido Ucrania ha sido en el flanco sur de Mahmoud. También intentó avanzar en el norte en dirección a Berjivka, pero perdió parte de ese avance. Intentó también ir desde Rosdo a Soledad, pero Soledad es una población que está muy fortificada. Al final, donde más éxito ha tenido este eje ha sido en Klitschivka y en Andriivka. De hecho, estos últimos dos días parece que ya se ha cruzado al otro lado de las vías del tren. Klitschivka, Andriivka y el flanco sur de Mahmoud. La batalla por recuperar la ciudad. Y creo que aquí todos coincidiremos en que los ucranianos no van a ir bloque a bloque, como hicieron los rusos, porque es una auténtica locura. ¿Cómo interpretas este eje de apoyo y qué profundidad estratégica le das a lo que pueda conseguir Ucrania aquí? A ver, nuevamente, Mahmoud ofrece oportunidades muy interesantes para embolsarla, sobre todo desde el norte. Entonces tiene ahí, porque Mahmoud depende de una serie de carreteras, que si logras rodear una parte importante del norte, y hay una cierta geometría nuevamente que favorece Ucrania, podrías, si lograras ahí una gran sorpresa, justo ahí eso es. Ahí en esa herradura, si entraras desde el norte de Mahmoud, podrías seccionar las carreteras que abastecen en buena medida esa ciudad. Y controlas las alturas ya al sur de Mahmoud, por tanto, puedes ya hacer fuego sobre las carreteras del sur. Es decir que, con una acción interesante, se podría llegar a conseguir un éxito operacional al destruir una fuerza rusa si se la llegara a rodear, que es difícil, lógicamente. Creo que, dado el esfuerzo simbólico, psicológico y estratégico, la inversión de fuerzas que hizo Rusia en esa zona, pues Ucrania la ha utilizado para forzarles a reforzar, sobre reforzar, Mahmoud, ante el temor siempre existente de que algo así sucediera. Por tanto, era principalmente una manera de distraer fuerzas. Quizás si la ofensiva se hubiera planteado de una manera menos ambiciosa desde el principio, pero claro, es fácil decirlo a toro pasado, pues podría haber sido interesante incluso haberse planteado hacer eso aquí, pero bueno, ya es bastante más complicado. Y lógicamente, los ucranianos no tienen que entrar en bloque por bloque porque eso lo puede hacer Wagner, que tenía una manera de subcontratar carne de cañón increíble, pero no creo que sea bueno para la moral ni a largo plazo estratégicamente sostenible ni nada. ¿Es verdad? Vamos a ver la lógica de la guerra. La lógica de la guerra tú no puedes estar permanentemente atacando. Siempre hay una fase en la que te tienes que parar. Y la cuestión es que Mahmoud está a una distancia de Kramatorsk y Slovians que ya es peligrosa, no inmediatamente, pero es algo que tienen que... Que bueno, ahora están más al ataque, parece, veremos qué pasa en los siguientes meses, pero que Ucrania se tiene que plantear la defensa a largo plazo de eso porque en la guerra ya sabemos que los rusos son capaces de lanzarte oleada tras oleada de gente y al final logran a base de un gasto increíble cercarte las poblaciones. Entonces, bueno, no creo que lo lleguen a lograr. Si eso sucediera, habría que esperar a un mes, incluso puede que años, pero bueno, es un poco lo que creo que tienen en cuenta las partes ahora mismo. Perdona que me enrollo mucho. Muy interesante lo que estabas comentando. Me gustaría, a raíz de lo que has comentado y viendo que hemos hablado de los tres ejes de esta contraofensiva, seguro que recordarás las palabras de Mark Miley hace prácticamente 40-45 días de que quedaban entre 30 y 45 días, con lo cual podemos deducir que estamos llegando al límite al final del buen tiempo de guerra antes de que venga algún tipo de pausa se endurezca el suelo por el invierno, por el frío y volvamos a ver cómo los combates se recrudecen. El año pasado, desde más o menos la caída o bueno, cuando los rusos abandonaron Gerson a la ofensiva de invierno de Rusia, hubo como mes y medio, dos meses en el que no hubo demasiada acción. ¿Tú consideras que la ofensiva ucraniana la contraofensiva está acabando como prevía Mark Miley? ¿Consideras que está culminando? Es que yo creo que hemos entrado en una lógica de desgaste. Entonces, tú podrías seguir atacando y diciendo que la ofensiva continúa, aunque estés lanzando ataques mínimos realmente. Entonces, a mi entender, a efectos prácticos, la ofensiva ya ha concluido. A mi entender, a efectos prácticos, esos 30-45 días que dijo el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no yo, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que efectivamente ese cálculo de Díaz coincide perfectamente con la Rasputitsa, pues ya ha pasado, ya han pasado esos 30-45 días. Por tanto, efectivamente, entiendo que vamos a hacer una nueva fase de la guerra, probablemente más estable, probablemente más larga, probablemente menos mediática, que podrá tener sus altibajos y podrá haber alguna captura, algún triunfo por las partes, pero ahora se trata de ganar fuerzas, acumular grasa para el invierno, si se me permite la expresión, aguantar y ya veremos qué sucede dentro de unos meses. Esa es la situación en la que creo que vamos a estar. Puede ser que los ucranianos logren continuar un poco más en algún otro sector, en este o en otros, puede ser que haya una ofensiva rusa, yo he hablado con analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos y lo que todos más o menos, bueno, más o menos, lo que hasta ahora con todos los que yo he hablado coinciden, es que efectivamente se va a estancar ahora completamente la guerra. Vamos a ver si te parece una pequeña valoración. Hemos hablado fuera de antena al respecto. Uno de los analistas en jefe del Instituto, nada menos que del Instituto de Estudios 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 que es George Barros, decía ayer en una entrevista para el Times, decía que la contraofensiva ucraniana ha sido decepcionante, underwhelming, que podría ser la traducción de decepcionante. Eso no quiere decir que Ucrania no pueda acabar ganando la guerra. El hecho de que este contraofensiva no haya sido lo que esperaba de ella. De hecho, creo que utiliza exactamente esa expresión. No era lo que se esperaba. Pero acaba la entrevista con algo que a mí me ha llamado tremendamente la atención. Y es que dice esta guerra no va a ser una guerra que va a acabar pronto, esta guerra no va a acabar en un año y esta guerra no va a acabar en dos años. Estamos prácticamente en 2024, Iago. Eso significaría irnos a 2026. ¿Esta es una guerra que no va a acabar pronto? Yo he sido optimista en el canal y llevamos tiempo diciendo y imagino que tú también lo habrás comentado alguna vez que a mí entender la guerra como mínimo se va a ir a 2025. No digo 2026 porque es verdad que igual ya es muy tendencioso decir ya más allá de un año lo que va a pasar porque pueden suceder sorpresas. Pero en principio desde luego dada la lógica y para calcular ese año yo pienso a ver imaginamos que los ucranianos logran el siguiente mes una ruptura de las líneas ¿vale? Avanzan 40 kilómetros pierden mucha fuerza los rusos tienen que llamar otra movilización se vuelve a estancar el frente luego otra embestida suponiendo que funcione imaginemos incluso en ese escenario si esto ha tomado seis meses pues otros seis meses un año por lo menos pero lo que dicen tampoco me parece es un sumamente aventurado es la experiencia histórica las guerras que no acaban en el primer año normalmente se alargan por lo menos tres ¿no? por tanto ya estamos en eso se alargan más de un año la ofensiva que teníamos la posible esperanza de que lograra una gran ruptura que diera pie a una segunda ofensiva de continuación que hasta así llegara a Crimea y pudiera concluir la guerra pues nos ha producido por tanto guste a quien guste o moleste a quien moleste estamos en una guerra de desgaste la guerra se va a alargar no esperemos grandes victorias de ninguna de las partes grandes victorias es derrotar a un ejército enemigo entero lograr una gran ruptura tomar una población de unas decenas de miles de habitantes ni siquiera una abdivca pues no es un objetivo de valor estratégico a efectos prácticos ¿no? así que para eso hay que prepararse es hay gente a la que no le gusta pero es exactamente es punto por punto en muchos sentidos la la experiencia histórica de la segunda de la primera guerra mundial perdón de trincheras y barro esa idea ¿no? con otras características pero muy parecidas y sí que es verdad que desde el punto de vista táctico es interesante como las partes se están adaptando es interesante como por ejemplo ahora mismo Ucrania está aplicando tácticas más de infantería pura algo parecido a lo que hacía bueno parecido con ese paralelismo con lo que hacía Wagner que era distinto pero era infantería en ese sentido similar ¿no? en Bachmut también luego la otra opción es que eso sería más similar a la primera guerra mundial y la otra opción es lo que estamos viendo en Bukhledar lo que estamos viendo en Avtivka lo que vimos al principio la contraofensiva ucraniana que es realizar golpes rápidos con grandes acciones mecanizadas en las que todo se quema en días que esto es mucho más similar por ejemplo a las típicas batallas de la guerra Irán-Irak que era una guerra de desgaste también pero que la lógica de los ataques en esa guerra era también esta si te parece me gustaría ir ahora a las noticias de actualidad de la guerra si te parece porque lo cierto es que en el saliente de Robotine hay prácticamente un mes sin avances en el en lo que es el saliente de Bellica Nuevo Silca llevamos 5 semanas ha habido un poquito más en ha habido un poquito más de avances justamente en estas últimas 48 horas en Klishivka al sur de de Bajmut pero las noticias las ha centrado la población de perdón de Azdivka voy a colocar aquí la población voy a colocar el mapa de Devmont no porque está actualizado porque creo que la última actualización es del día 13 pero es el que tiene la la